Silencio y cuando sea necesario pedir la palabra. Generalmente esto lo hacemos cuando vamos a una institución, ¿verdad? Porque de lo contrario, cuando estamos trabajando, tal vez necesitamos ayuda del compañero que está a la par, entonces a él es necesario, tal vez apoyarlo, ¿verdad? Porque aquí nos vamos a apoyar todos, ¿verdad? Vamos a trabajar en equipo, pero sí es importante cuando estemos explicando algo, cuando viene el silencio. Tercero, preguntar todas las dudas que se tengan, ¿verdad? Eso tal vez sería el factor más importante para nosotros, porque si ustedes se van con dudas, nosotros vamos a deducir que ustedes entendieron todo, ¿verdad? Y si de repente quedó cierta duda en una institución o en una forma de realizar alguna actividad, entonces lo correcto es, bueno, mejor preguntar, ¿verdad? Yo creo que ya todos son jóvenes, entonces nadie se va a reír porque pregunte tal vez lo mismo, ¿verdad? Entonces, seamos un poquito de no tener miedo de preguntar. Escuchar y seguir instrucciones, ¿verdad? Todos seguimos instrucciones hasta de nuestra casa, en el trabajo, en el colegio, todos seguimos instrucciones. Hasta para cambiarnos, ¿verdad? Primero nos ponemos los calcetines o las calcetas y luego los zapatos, ¿no? Nos vamos a poner los zapatos y después las calcetas, ¿verdad? Entonces, todo eso es importante, sentarse correctamente, ¿verdad? Cuando estemos enfrente de la computadora, pues sentarnos correctamente porque a veces hasta cansado es sentarse de una mala posición. Llegar junto a la clase, eso también es otro, porque generalmente tenemos un horario de inicio y un horario de culminación, ¿verdad? Para eso, ¿verdad? Entonces, sí, sí, sí. Deberíamos mantener libre el salón de clases. Más que todo cuando estemos trabajando con cierto material que les proporcionemos, no lo vayan a dejar todo regado, papeles tirados, ese tipo de cosas, platicar y preguntar opiniones a otros compañeros. Esto es parte de lo que decía Jorge, es trabajo colaborativo, ya no solo con las cosas que nos prestemos, sino la ayuda que nos podamos brindar entre nosotros. Eso siempre va a ser de mucho beneficio para todos. Utilizar debidamente el celular, ya no vayan a estar distraídos, chateando o algo así mientras estén metiendo la clase. Debería ser positiva, siempre traten de aprender todo lo que fueran de cada actividad y siempre positivos, que no vayan a tener una actitud de esto no me sale, por ejemplo, y se desanimen, al contrario, pregunten y siempre actitud positiva a todas las actividades. Tratar las máquinas con cariño, no se vayan a enojar con la máquina, que no es culpa de la máquina, ya lo no pasa. Ha pasado. Sí, ha pasado. Tratar comida al laboratorio, creo que eso es bastante común. Si todo lo que es del uso del laboratorio, por favor, Alexander, que es la persona que está aquí, ya no lo recordará, pero lo que está diciendo el profe, se come fuera, ¿no? Las refacciones, lo que hay que hacer, se hacen siempre fuera del corredor y aquí se entra su bebida, sus impunidades. Expresarse con la educación, incluso entre ustedes, no solo nosotros, sino entre ustedes, si se piden algo o cualquier cosa, siempre hablan con la educación. Expresarse y participar. En estas clases necesitamos mucho de su participación y eso va a ser no solo la clase más amena, sino entre todos vamos a aprender más y atreverse a hacer las cosas aunque parezcan difíciles. Es lo mismo que tener la actitud positiva, aunque algo parezca difícil, siempre traten de hacerlo. Respetar las opiniones y dudas ajenas, nada de reírse si alguien pregunta algo, típico dicho, me existen las preguntas tontas. Ser abierto y sincero, también sobre respetar, siempre sean sinceros en sus opiniones y asistir todos los días, como lo mencionábamos, es una oportunidad que no cualquiera tiene y no la vayan a desaprovechar y así están todos los días. Ese es el reglamento que vamos a estar manejando. Eso es muy importante. Yo sé que tal vez algunos van a tener problemas de horario, trabajan, lo que sea, pero el curso es un curso intensivo. El curso es un curso que tiene metas por día, por semana, por mes y cada vez que ustedes faltan están perdiendo tres horas del curso. ¿Verdad? Es bastante. La razón por la que se da bastante en un solo día es porque para nosotros Patsume está lejos, ¿verdad? Entonces, cada vez que nos aprovechamos para transmitirles todo lo que se pueda. ¿Sí? Entonces, si ustedes no pueden que tienen un día, nos pueden avisar, nos pueden decir, pero no pueden faltar más de una vez cada dos meses. Es decir, que si yo falto en marzo, ya no puedo faltar en abril, ¿verdad? Eso porque también no les voy a decir pueden faltar cuatro veces en todo el curso porque capaz que las faltan seguidas y se pierden todo el contenido, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Esto es importante. Es de lo que ustedes tienen que hacer para que esto tenga eso. ¿Sí? Ahora, yo les tengo aquí, bueno,